Música Mira, en realidad la mejora en relación a la luminosidad que producen las luces LED que instalaron ahora son bastante buenas, ahí se nota bastante la claridad que emite este tipo de luz y para la comunidad en realidad o para el sector de aquí de Alamea es un cambio bastante sustantivo, es bueno y le permite a todos los pobladores o nuestros vecinos poder transitar libremente sin tener la posibilidad de que sufran un asalto o inclusive mejora mucho la seguridad de nuestro sector Música Súper bueno porque en la noche aquí a veces hay chiquillos que se ponen a fumar aquí marihuana, se ponen a molestar, a tomar, entonces como hay iluminación ellos se van Música Me alegro mucho de que estén haciendo ese mantenimiento Se ve más bonito entonces también en la noche, ¿no? Lógico, precioso Música